El Comité Vial Municipal conoce y aprueba una ordenanza que busca brindar seguridad a ciclistas y motociclistas que recorren las calles de Puerto Cortés. A raíz del cambio de la vía y de la problemática que generan los que son las motocicletas y las bicicletas, que muchas veces irrespetan lo que son las señales de tránsito, entonces nos vimos en la obligación de realizar una ordenanza a través del Comité de Seguridad Vial, la cual va enfocada únicamente con el objetivo de salvaguardar la vida de cada ciudadano y los materiales de cada persona para evitar que hayan accidentes y lo más que todo las pérdidas humanas que es lo que tenemos que ir evitando. Entonces en esta ordenanza se sometió ahorita el martes anterior a aprobación por parte del Comité y pues contiene que todo vehículo, ¿verdad? Porque también nos hemos encontrado, Alberto, vehículos, personas que andan en patinetas o en patines y también lo hacen en contravía. Entonces a estas personas también hay que, ellos tienen que dar la conciencia de no hacerlo, ¿verdad? Porque ellos corren más peligro que los demás, pero más enfocado a lo que son las bicicletas y las motocicletas, que toda bicicleta o motocicleta que venga en contravía, ¿verdad?, ya sea policía vial, policía municipal, policía de tránsito o preventivo, van a tener la facultad, ¿verdad?, de detenerlo y decomisar la bicicleta. Y esta persona tendrá que ir a reclamar su bicicleta a la municipalidad y cuando vaya a reclamar la bicicleta, pues lo primero que él va a realizar es un trabajo social de ocho horas. No vamos enfocado en, porque no estamos enfocados aquí en generar dinero. Entonces lo primero que el ciudadano va a hacer es ocho horas de trabajo social, ¿verdad?, se va a mandar a limpiar, no sé, cualquier situación que ya sea un hospital, ya sea parque, ya sea calle, ¿verdad?, según las necesidades que tengamos. Y una vez que cumpla las ocho horas, pues al final del día se lleva su bicicleta, ¿verdad?, esa es una sanción. En caso de que el ciudadano, ¿verdad?, o ciudadana no desea realizar el trabajo social, las horas de, esas horas de, esas ocho horas, entonces ahí sí incurrirá en una multa de 150 lempiras cuando es una primera vez y cuando es reincidencia será de 300 lempiras únicamente. Entonces, pero lo primero es que él tiene la facultad de realizar ocho horas de trabajo, ¿verdad?, y sencillo, lo realiza y se saca su bicicleta. En la próxima sesión de Corporación Municipal se presentará esta ordenanza para que sea evaluada y aprobada por la Corporación en Pleno.